Buen día amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Miren, con esos ingredientes que le vamos a aplicar a la planta, logramos que nuestras plantas nos regalen así de flores, mucha flor. Y si queremos, repito, si queremos tener semillas y no llegan las abejas a polinizar la flor, tenemos que polinizarlas manualmente para tener muchas semillas y así lograr tener más plantitas y más colores de corona de Cristo. Te quiero dar una recomendación, si ya tienes estas plantitas, ya le aplicaste abono y no te regalan flores, ponlas a donde les dé más horas de sol. Así las vas a ayudar para que te den flor. También te quiero mostrar cómo tiene de semillas mi plantita. Miren, aquí tiene una semilla, aquí tiene más semilla, más semilla, tiene muchísimas semillas mi planta. Miren, cuántas semillas tiene, aquí también tiene más. Esta planta me salió buenísima para dar semillas. Esta flor ya se secó, esta no dio semillas, aquí tenemos más semillas. También si quieres obtener semillas y todavía no llegan las abejas a tu jardín, polinizarlas manualmente y así vas a tener semillas en tus coronitas y por medio de la semilla vas a obtener otros colores que no tienes en tu jardín. Si tienes roja y blanca, agarra polen del blanco, pasaselo al rojo, del rojo al blanco y así vas a lograr una combinación de colores por medio de la semilla. También la puedes reproducir por esquejes, por esquejes te va a salir el mismo color, no te va a cambiar de color, solo por semilla te cambia de colores. Estoy dando acercamiento para que aprecies muy bien como es la semilla. Miren, aquí está ya madurando. Cuando le metes la uña a la semilla y no le sale la lechita blanca, ya está sazona. Pero es mejor ponerle una bolsita de tul para que cuando la semilla reviente ahí quede. Miren esta semilla, esta semilla, esta flor no dio semilla. Esta sí, aquí se aprecia, mucha semilla me está regalando. Le falta por madurar, pero tiene mucha semilla. Acá también en el centro, unas flores de arriba. Y por eso estoy tan feliz con mi planta, porque me salió buenísima para dar semillas. Miren aquí como se aprecia, también lleva más semillas en el centro. Espero que te encanten las coronitas de Cristo, para que disfrutes mirando de las flores, o apreciando las semillas, para que las conozcas si no conoces las semillitas. Si no las conoces, aquí ya las estás conociendo. Miren, cuando no tienes semillas, como se aprecia. Así es el centro y cuando tienes semillas, va empezando a brotar. Y ya que está madurando, se pone así muy salida hacia afuera. Le di acercamiento para que aprecie muy bien. Para las personitas que me han pedido que les muestre la semilla, miren aquí está una flor que no dio semilla, aquí está otra. Y las que dan semilla, cuando ya está la semilla, va saliendo hacia afuera. Los bultitos se van saliendo. Aquí todavía está tapadita un poquito con polen. Esta. Aquí alrededor, pero luego se va descubriendo. Queda así de descubierta como esta. Así como esta también, miren. Aquí forma como cuatro semillitas. A veces te da tres, a veces dos, a veces una. Aquí tenemos la otra blanca, ahorita te la muestro. Miren, ahí tenemos el color blanco. También las dos juntas se aprecian hermosísimas las dos colores. Ahorita vamos a hacer un preparado para aplicarle a una coronita de cristo que no tiene flor. Para ayudarla a dar sus flores. Tenemos un ingrediente secreto que podemos usar para ayudar a nuestras plantas a dar flor. Miren, con esos ingredientes que le vamos a aplicar a la planta, logramos que nuestras plantas nos regalen así de flores. Mucha flor. Y si queremos, repito, si queremos tener semillas y no llegan las abejas a polinizar la flor, tenemos que polinizarlas manualmente para tener muchas semillas y así lograr tener más plantitas y más colores de corona de cristo. Una combinación de colores por medio de la semilla. También la puedes reproducir por esquejes. Por esquejes te va a salir el mismo color. No te va a cambiar de color. Solo por semilla te cambia. No te va a cambiar de color. Así que gracias. Estoy dando acercamiento para que aprecien muy bien cómo es la semilla. Miren, aquí está ya madurando. Cuando le metes la uña a la semilla y no le sale la lechita blanca, ya está sazona, pero es mejor ponerle una bolsita de tul para que cuando la semilla reviente ahí quede. Miren esta semilla, esta semilla, esta flor no dio semilla. Esta es madurada, pero tiene mucha semilla. Acá también en el centro, unas flores de arriba. Y por eso estoy tan feliz con mi planta, porque me salió buenísima para dar semillas. Miren aquí cómo se aprecia. También lleva más semillas en el centro. Espero que te encanten las coronitas de Cristo, para que disfrutes mirando de las flores o apreciando las semillas, para que las conozcas si no conoces las semillitas. Si te gustó esta enseñanza que te di hoy, dale dedito arriba. Comparte con quien guste mis videos. Puedes compartir con amistades o familiares para que me ayudes. De esa forma me ayudas si tú compartes. También te invito a darle like. Para mí es muy importante saber que te gusta lo que te comparto. Pues Dios te bendiga, cuídate mucho y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.